Gracias, Presidente. Por su permiso, compañeras, compañeras, diputados, diputadas, comas, gracias. Consustento lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, 51 fracción segunda, 57, 61 fracción primera y demás relativos, aplicables de la Constitución Política del Estado Unido y Soberano de México, 28 fracción primera y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Por mi conducto, como diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y a nombre de este, presento iniciativa de decreto que reforma los artículos 8, 83, 84, de la fracción sexta del artículo 91 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para la creación de la Secretaría General del Estado de México, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La reforma política que impulsó Acción Nacional con la concurrencia de las diversas fuerzas políticas de la Nación, no sólo se limitó en cuestiones electorales y de competitividad económica, uno de los temas fundamentales fue la independencia de la entonces Procuraduría para convertirse en la Fiscalía General de la República. Actualmente, tres entidades federativas han organizado un marco constitucional y legal a la reforma en materia de autonomía en la función de persecución de delito, cambiando sus procuradurías por fiscalías generales, como son Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. El Ministerio Público en el Sistema Jurídico Mexicano cumple con una función muy variada, interviene en procesos penales, fundamentalmente en familiares y civiles. Otras veces, funge en ocasiones como representante de menores de edad en diversos procedimientos. Sin embargo, es innegable que su principal función y donde surgen los problemas que reclaman su autonomía es por su carácter de autoridad investigadora y persecutora de delitos, lo cual hace necesaria su intervención.